Cuando principió este nuevo periodo electoral, tuve la oportunidad de conocerla. Ella me visitó acá y realmente me quedé sorprendido de la calidad de persona que es, de los conocimientos de gobierno que tiene y de su amplio conocimiento de lo que hoy en día se llama la Guatemala profunda. Conocimiento sobre el país, su preparación en temas de administración pública. Total que nos hemos reunido varias veces y he de decirlo claramente que sí, yo le dije, cuente conmigo en lo que yo la pueda asesorar y apoyar. Lo que sí no acepto y no acepto es ningún cargo de gobierno, ningún nombramiento como funcionario público y menos un salario o un pago. Eso sí no lo acepto. O sea que ocupar un cargo no acepto, pero que cuente ella con todo en lo que juzgue que yo puedo contribuir en algo, porque es mi obligación de hacerlo. Por ejemplo, a mí es natural que por más de 50 años de dedicarme a la educación superior y a la educación en general, a la formación de maestros, un tema que me preocupa profundamente de Guatemala y que conozco es que la educación en los niveles primario y medio, lejos de mejorar, va en una decadencia absoluta. Entonces yo le dije, mire, un tema donde considero que yo la puedo ayudar con autoridad, o sea, con conocimiento, es en el tema de la educación. La educación sí merece y le urge una verdadera reforma educativa contemporánea. Y ahí estoy dispuesto a aportar ideas, a ayudar a quien ellos designen funcionarios. Yo no aspiro a ser ministro y no acepto ningún ministerio de nadie, ningún cargo de gobierno. No quiero estar siendo pagado por el Estado, no, jamás. Pero sí, yo siento que es una obligación mía como guatemalteco, después de 56 años, ya les dije, de estar trabajando en educación superior en las universidades. Yo fui, yo formé los programas de formación de profesores de enseñanza media en matemática. Estuve en San Carlos muchísimos años de titular en todas las facultades de San Carlos, exceptuando el derecho, naturalmente, porque no soy abogado, yo daba el tema de ciencias y matemáticas, y sí participé en la formación de la EPEM, la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de USAC. Y aquí tengo...